¿Qué pasa con el ojo? ¿Qué pasa con el ojo? ¿Qué pasa con el ojo? Se me cierra el ojo ¿Cierto que se me cierra el ojo? ¿Cierto que me lo viste? En el país me tenia 8 Pero si el otro también Ah, los ojos se le cierran ahora ¿Dónde te voy a cerrar David? ¿Qué pasa con el ojo? ¿Cuántos grados están acostados? ¿Cuántos grados están montados? ¿Cuántos grados están montados? ¿Cuántos grados están montados? ¿Cuántos grados están montados? ¿Puedo grabar cuando rodillas Franco? ¡Ja, ja, ja! Ya, deja de grabar Deja de grabar Cuando reta el Franco Es Pablo? Ahí viene A ver Me quiero ahí ¿Y aquí? ¿Asa qué está el día? A cuatro y media Quiero que se por los lados ¿Y en qué así estáis estudiando? ¿Por qué me preguntáis eso? Porque yo que estáis częściando como las personas ¿Mi psicología? ¿Y por qué quiere usted...? Pues casi a todos Con psicología les va mal, po. Pero si tú no estás estudiando. Pero en psicología nadie entiende si yo tampoco entiendo psicología. Tú no estás estudiando. Si la profe es la que no sabe. ¿Y hasta cuándo voy a pasar un rodón en este trabajo? ¿Cómo voy a ser educado? ¿Qué trabajo? Los trabajos que pediste. No he impulsado ninguna nota ni una web. Pero si no me las pasan, po. ¿Cómo que las trae con un cartón? Si no las trae, po. Si no las trae, po. Bien.